Música El detenimiento de hecho, ocurrido a las 12 de la mañana Música 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 ¡Golpeta, espera, frecuencia a favor! Música 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 Apoyo, apoyo, apoyo aquí a la mitad Lo siento, por eso no es un instante Música 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 Positivo, con el cubo. ¿La interés, Reina? Adelante, adelante. Pueblo el tapio con la maniña, ¿no? Positivo, positivo. Alfa 13, 9-11.